Te agradecemos muchísimo por el saludo aquí de nuestra cancha en Atlanta y justamente ahora nosotros vamos a hablar algo que tiene que ver con lo que se vive aquí en Estados Unidos y es precisamente que puede inquietar a muchos que se están preparando para realizar sus compras el próximo viernes. Las ofertas que se ofrecen el viernes negro Black Friday son realmente ofertas. Les voy a decir algo que determinó un estudio de un conocido portal financiero, NERWALLET. Dice que un 93% de los minoristas están repitiendo los precios y los productos del año pasado. Este estudio de NERWALLET dijo que por ejemplo Walmart y Target tienen televisores u otros aparatos electrónicos con buenos precios pero los artículos son de calidad inferior. Y precisamente para poner en contexto este estudio y para recibir buenos consejos, los que queremos aprovechar los descuentos que hay aquí en Estados Unidos y también se transfieren a muchos países de Latinoamérica. Varios países también están utilizando lo que es el viernes negro o el Ciber Monday o el lunes cibernético. Para hablar de este tema invitamos a un especialista que nos va a ayudar a sacar provecho de estas ofertas que es el señor Ariel Coro que también está en nuestra cancha de la ciudad de Miami. Ariel, un gusto, felicidades, feliz semana de acción de gracia. Tú eres experto en tecnología. ¿Qué nos recomiendas precisamente en esta época del año que a todos nos da la fiebre de comprar algo? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, les cuento que yo a esto ya le cambié el nombre. No le digo viernes negro ni ciberlunes, le estoy poniendo el fin de semana gris porque ya las ventas que existen en los minoristas están igualando o tratando de emular a las ventas que existen en los sitios en línea como Amazon. Quiere decir que muchas veces en línea vas a conseguir muchísimo mejor ventas o mejores productos que inclusive yendo a la tienda. Por supuesto, yo entiendo que hay personas que les gusta ir a la tienda, igual que entiendo que hay personas que les gusta el combate de cuerpo a cuerpo y la lucha libre. Pero déjeme enseñarles unas cuantas aplicaciones que pueden utilizar para no solo saber que están ahorrando, sino que están recibiendo el mejor precio. ¿Qué te parece? Me parece excelente porque a mí personalmente tampoco me gusta esta lucha libre que se registran los viernes cuando abran los negocios y la gente entra corriendo a agarrar el televisor con el mejor precio. Desde nuestras casas, ¿qué aplicaciones tenemos para poder comprar ese mismo televisor sin necesidad de pelearnos con otros compradores? Bueno, hay una aplicación que se llama Shopular, como Shopular, como Shop y Popular juntos. Y lo que tiene esta aplicación es que te va a poner todos los circulares de las distintas tiendas en un solo lugar. Quiere decir que ya sabes todas las ventas que hay en ese mismo instante con las últimas circulares ya actualizadas, sin tener que estarte preocupando porque si te llegó el especial o no te llegó el especial en el correo. Y también tiene la sección donde se puede ver las distintas tiendas. Puedes seleccionar tiendas favoritas. Inclusive puedes tener enlaces para ir a comprar directamente en línea. Ahora, esto es importante, Carlos, porque las ventas móviles fueron el 39% de las ventas del año pasado en esta época. Y el año pasado fue un año importantísimo porque hubo un crecimiento de casi un 20% con el año anterior y se vio un super crecimiento del tráfico móvil para los proveedores en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que el teléfono inteligente hoy en día es más importante que nunca y es muchísimo más que una máquina de jugar Candy Crush. Te voy a enseñar otra aplicación que recomiendo que se llama Red Laser. Y lo que tiene esta aplicación especial es que tiene para seleccionar códigos de barra. Cuando llegas a la tienda puedes utilizar el lector, la cámara de tu teléfono como lector de código de barra y seleccionar ese producto y también te va a dar comparaciones con otros productos en línea. Lo que quiere decir que sabes si estás en la tienda y estás recibiendo la mejor venta posible o si hay una tienda al lado que lo tiene por mucho mejor precio. Y por supuesto esto es algo que estás llevando en el bolsillo que es súper portátil. ¿Qué les parece? Me parece excelente. Vamos por partes. Red Laser te permite ver para comprar premios. Shop Popular era la otra que nos dijiste, ¿no? Popular, como popular. Shop Popular. Y esta es... Ahí la vemos. Estamos teniendo un problema acá. Parece que perdí el audio. Ah, ok. No, quería ver... Ahora me escuchas, Ariel. ¿Ahora sí? Ahora yo no te escucho a ti. Bueno, ¿tienes una aplicación para comprar un micrófono o un auricular? No, en broma te digo. Para solucionar el problema. No llega a tiempo porque aunque el envío es gratis, se demora un par de días por lo menos. Perfecto. Tenemos estas dos aplicaciones. ¿Qué otro consejo nos puedes dar, Ariel? Un consejo importante, siempre tratar de utilizar tarjetas de crédito cuando se está comprando en línea y no tarjetas de débito. Estas tarjetas de crédito, si hay cualquier tipo de problema, el dinero no está saliendo directamente de la cuenta. Y esto es súper importante. También cuando llegas a una tienda en específico, vas a la aplicación de esa tienda. Esas tiendas tienen una aplicación especial donde van a haber, donde existen ventas y existen productos especiales solamente para las personas que tienen esa aplicación. Por último, no olvidarse del parqueo, del estacionamiento. Es muy importante poder estacionar para poder llegar a estos lugares. Hay una aplicación que se llama ParkWiz que te va a decir en tus alrededores donde hay personas que están rentando sus espacios de estacionamiento. Y no es lo mismo, por supuesto, depende del lugar de los Estados Unidos donde te encuentres, pero puedes conseguir estacionamiento barato para no tener que estar luchando específicamente con la locura que hay en las tiendas en este momento. ¿Qué le parece? Totalmente. No, no, y un tipo como yo que espera para hacer las compras el último día, tipo el 24, no te imaginas lo difícil que es encontrar estacionamiento. Fabulosas esas aplicaciones, nos van a servir muchísimo. Imagino que después las subirás en tu cuenta de Twitter para poder tomar nota tranquilo y poder tratar de probarlas en casa. Ariel Coro, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Feliz Semana de Acción de Gracias. Disfrútalo con tu familia. Un placer. Felicidades a ustedes y a todos los televidentes. Muchas gracias.